Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Se ha preguntado qué pasa con los medicamentos cuando son arrojados a la basura. Muchos de ellos son falsificados, modificando la fecha de vencimiento y utilizando los recipientes para almacenar otro tipo de fármacos. Por esto es muy necesario llevarlos a puntos especiales como los contenedores Punto Azul que están ubicados en todo el departamento para garantizar la salud pública y el cuidado ambiental. Se lo contamos. Los contenedores Punto Azul evitan la falsificación de medicamentos, desechándolos de una forma segura. Un frasco, si es un jarabe, si es un blister o si es una caja. Todo el empaque y envase primario de los medicamentos deben ir a Punto Azul. Algunos residuos no deben depositarse en estos contenedores. No debe ir todo lo que son residuos cortocunzantes, es decir, esas agujas o residuos biosanitarios que no hacen parte de los medicamentos. En Antioquia hay 195 puntos azules y en Medellín hay 117 localizados estratégicamente. En droguerías de los barrios, en droguerías importantes, en autoridades. Sin embargo, la invitación que hacemos es que revisen la página www.azul.com.co en donde pueden descargar el listado. Según el Instituto Internacional contra la Falsificación de Medicamentos, Colombia es uno de los 10 países con mayor producción y comercialización de medicamentos falsificados.